Buenos días, soy Silvia Muñoz de Plena Inclusión España. Os informo de que la reunión está siendo grabada, que creo que lo habéis oído, ¿vale? Aquí conmigo está Pedro del Río, también es compañero de aquí de Plena Inclusión España. Y bueno, la idea de este Zoom al que hemos convocado así de manera súper rápida y sin mucho tiempo es el poder tener una conversación sobre el tema de envejecimiento. Y bueno, pues Patricia Navas, que ya la veo que está por ahí conectada, buenos días, nos va a hablar sobre algunos de los retos que se nos plantean cuando hablamos del envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual o desarrollo. La idea es que todos los que, cuando ya termine esa pequeña presentación, podamos tener un debate sobre esos retos. Pedro nos va a contar un poquito... Sí, a ver, ¿puedes mañana a las 2 y 20? ...lo que nos está convocando hoy a esta reunión. ¿Se hacen? Pedro. Vale, pues mañana nos vemos a las 2 y 20. No sé si queréis que hagamos una presentación o... Vale, gracias. Hasta mañana. Vale, pues un momento porque vamos a pasarla, para compartir la pantalla, la vamos a pasar ahí. ¿O tengo yo...? No, porque... No. Vale, gracias por un momento. No. No. Gracias. ¿Dónde has dado? A entrar al audio ¿Dónde estás tú? ¿Podéis ver bien? A ver, es el que no hago nada Bueno, entiendo que sí, ¿verdad? Bueno, pues a ver os comento este encuentro virtual se está haciendo en el contexto de PENALAB y os voy a explicar brevemente qué es PENALAB, ¿vale? Casi todos lo sabéis, pero para que tengamos claro el contexto ¿Vale? PENALAB es una especie de laboratorio virtual en el que vamos a intentar dar respuesta a retos, a demandas que tenemos dentro de nuestro movimiento asociativo y que actualmente no somos capaces de resolver en el signo de nuestras federaciones asociaciones, necesitamos otros elementos, otras personas para poder de forma creativa buscar una respuesta que siempre tiende hacia una sociedad más inclusiva y hacia el respeto de los derechos de las personas con discapacidad Entonces, ¿cuáles son los valores de PENALAB? De esta red de trabajo que se llama PENALAB Bueno, pues es la coherencia la solidaridad la flexibilidad y la sostenibilidad ¿Vale? Entonces, este laboratorio que se llama PENALAB pues va a tener va a tener como tres espacios ¿no? El primero de ellos va a ser el observatorio en el que está compuesto por todas las personas que quieren participar en esta plataforma en PENALAB que son personas con discapacidad familias profesionales gente del entorno voluntarios bueno todo el mundo que quiera participar y esta participación se va a centrar en unos focos que son unos temas principales que actualmente hay cuatro que uno es envejecimiento que es donde estamos ahora otro sería familias otro sería sostenibilidad y el último sería desinstitucionalización Estos focos sirven para discutir para debatir sobre los temas estos cuatro temas estratégicos y sacar de aquí pues estos retos ¿no? a los que creemos que tenemos que dar respuesta y que tenemos que buscar entre todos pues una mejor solución ¿no? Como tenemos ya claro el reto y lo tenemos como formulado en una pregunta se crea un nodo que un nodo es un grupo de personas que forman parte de este foco que quieren buscar esa solución indagar en el mundo ¿no? sobre cómo podemos responder a esa pregunta ¿no? y este este nodo es un equipo de ocho personas diez que tiene como una metodología de trabajo ágil y que tiene un periodo de tiempo de unos tres meses ¿vale? para dar respuesta a este reto en caso de que de que esa respuesta sea positiva pasaría a lo que es el prototipado ¿no? ya concreto y por último pues ya las federaciones pasarían al despliegue y a la transferencia de ese conocimiento a las entidades ¿vale? sería esta parte que veis que es el ciclo de innovación ¿vale? y la ideación sería la primera parte que se está dando en los focos el prototipado serían los nodos ¿vale? y el despliegue sería pues ya los pilotajes que se hacen en las federaciones y si vemos que este pilotaje tiene éxito pues ya se realizaría la transferencia a las entidades ¿vale? entonces bueno pues es un poco la estructura de PlanLab sé que si es la primera vez que lo escucháis pues a lo mejor es un poco complicado entenderlo pero bueno que la idea es que sepáis que va a ser un espacio de innovación para responder a los retos que tenemos como movimiento y que nos cuestan ahora mismo incluso a veces definir formular y por supuesto responder y que está en fase como os he dicho también de pilotaje que no será a partir de de junio será una plataforma a la que todo el mundo se pueda sumar todo el mundo que quiera pero ahora en este primer momento está un poco restringido el número de miembros y el número de focos que como os he dicho solo son cuatro para ir probando ¿no? actualmente la gente que forma parte de PlanLab son son la gente que forma parte de la red de ética de la red de calidad de la red de transformación de la red de consultoría también algunos equipos de 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 familias grupos de trabajo centrales de familia líderes con discapacidad intelectual juntas directivas y personas de las de la red esa sería un poco la la que quería hacer no sé si queda claro tenéis alguna duda vale pues bueno si tenéis dudas las podéis ir escribiendo en el chat también y estaremos atentos para ir respondiéndolas ahora ya daríamos paso a a Patricia vale que bueno junto con Matilde y conmigo es la anfitriona de este foco de envejecimiento y bueno pues nada os dejo os dejamos con ella gracias hola buenos días a todos nos pensáis bien si vale perfecto bueno daros la bienvenida al foco me planteó Silvia la posibilidad bueno pues de hablar de algunos retos que nos surgen a la hora de enfrentarnos al envejecimiento de la población con discapacidades del desarrollo de manera especial y y bueno habíamos pensado este este encuentro para compartir con vosotros algunos de esos retos y que vayamos generando actividad en en el foco a través de propuestas subiendo materiales de trabajo documentos que consideramos de interés y que nos puedan ir arrojando pues igual un poquito de luz con respecto a esos retos a esas necesidades que percibimos ¿no? yo he preparado pues como una mini breve presentación muy 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 breve para compartir lo que digamos desde un ámbito más académico científico y también profesional más preocupa con respecto al metimiento de las personas y y así bueno pues debatir con vosotros si realmente estos son los retos que también nos preocupan a vosotros como profesionales y a las familias y a las propias personas con las que trabajáis bueno pues si no me conocéis me voy a presentar yo soy Patricia obviamente trabajo en como profesora de la Universidad de Salamanque soy miembro de NICO que es el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad así que digamos estoy más vinculada al ámbito de investigación que al ámbito que al ámbito profesional aunque sí que es verdad que bueno pues con muchos de vosotros estamos muy en contacto desarrollando proyectos y y distintas actuaciones que están muy cercanas a vuestra realidad ¿no? creo que puedo compartir pantalla Silvia lo voy a intentar vale sí aquí veis ya mi ordenador ¿no? sí sí vale bueno pues yo voy a lanzar estos retos ¿vale? y luego si os parece pues debatimos entre todos cuáles pueden ser los más importantes los más prioritarios y cuáles deben de ser igual objeto de trabajo en el foco quizá todos quizá solo algunos o quizá probablemente seguramente haya algún riesgo alguna necesidad que vosotros consideréis importante y que yo no haya reflejado aquí es totalmente totalmente normal porque vosotros conocéis mucho más la realidad de las personas que yo misma ¿no? bueno es obvio que el envejecimiento de la población con discapacidad intelectual ya no es una emergencia silenciosa ¿no? como se decía hace años que son muchas las personas que en vuestras organizaciones pues van superando esa barrera de 45 años que suele establecerse como un inicio solo en ocasiones de un proceso de envejecimiento a veces prematuro ¿no? y la realidad es que las estadísticas que manejamos y los datos nos dicen que en aproximadamente pues en 5 años el 60% de las personas a las que apoyamos pues van a tener más de 45 años así que quiero aclarar que 45 años no es una edad digamos a partir de la cual de manera necesaria las personas empiecen a envejecer ¿no? si observamos un envejecimiento prematuro igual en población con síndrome de Down o con alguna etiología específica a partir de los 40 o 45 años pero en población con discapacidad intelectual digamos de origen no especificado no conocido y en otros síndromes pues las personas están empezando a envejecer casi como lo hacen sus iguales sin discapacidad en realidad lo que va a marcar ese inicio de un proceso de envejecimiento es un deterioro digamos de las habilidades funcionales de la persona para ir dando respuesta a las demandas de su entorno como sucede en la población general ¿no? este envejecimiento de la población con discapacidad intelectual pues ha dado lugar a una serie de necesidades en las propias personas en las propias familias y también en las organizaciones y en vosotros como profesionales que prestáis apoyo a las personas con discapacidad y que de alguna manera pues pueden dificultar que hablemos de una calidad de vida de una buena vida durante la vejez ¿no? por eso encuadrado un poco en el marco de calidad de vida que todos conocéis ya muy bien he ido señalando algunos retos o algunos aspectos digamos a tener en cuenta que pueden afectar a todas esas dimensiones que digamos configuran una vida de calidad algunas de las nuevas necesidades que pueden surgir durante esta etapa están obviamente relacionadas con el bienestar físico ¿no? ya sabemos que la población con discapacidades de desarrollo generalmente experimenta un peor estado de salud y este estado de salud a veces empeora debido al propio proceso de envejecimiento pues durante la edad adulta y durante la vejez ¿no? lo que pasa que sí es cierto que el mal estado de salud muchas veces no se debe solo a las propias características de la discapacidad intelectual como vosotros bien sabéis ¿no? sino a una serie de barreras con que la persona se va encontrando pues a la hora de acceder a una atención médica apropiada a la hora de acceder a recursos a la hora de acceder a servicios de hecho observamos que la población con discapacidad intelectual que envejece presenta un riesgo tres veces mayor de morir por causas o de fallecer por causas que podríamos haber prevenido fácilmente esto nos dice de alguna manera que estamos fallando a la hora de poner en marcha estrategias pues de prevención primaria o de prevención secundaria que nos permitan actuar rápido y prevenir un deterioro en la salud de la persona por eso en este sentido yo creo que una de las necesidades o de los retos que para nosotros como profesionales plantea el envejecimiento es seguir ofreciendo una atención médica adecuada centrada en la persona debido a todas las barreras que muchas veces encontramos en el sistema sanitario y estas barreras nosotros como profesionales yo creo que tenemos las herramientas para derribarlas de alguna manera son barreras fundamentalmente referidas pues a profesionales sanitarios poco formados en discapacidad intelectual y ya menos aún formados en discapacidad intelectual en envejecimiento barreras como un sistema sanitario digamos especialmente rígido o poco flexible para adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual que envejecen dificultades también para a veces coordinar la atención sociosanitaria que recibe una persona que puede estar siendo vista por muchísimos profesionales que apenas digamos comparten la información lo que da lugar a un tratamiento casi fragmentado de la persona como si estuviese digamos compuesta de pequeños trocitos y luego otro de los retos es como seguir invitando a la persona en el cuidado de su propia salud facilitando información digamos accesible a sus capacidades cognitivas y facilitándose derecho a la información es cierto que ya hay cosas que se están haciendo y que si este aspecto se interesa podemos ir colgando en el foco de envejecimiento para dar respuesta o para intentar derribar estas barreras por ejemplo hay recursos que están en marcha y otros que ya existen de formación específica sobre discapacidad intelectual y envejecimiento desarrollados perdón que se me traba la lengua por el consejo de Europa por ejemplo como la plataforma Agil que si no la conocéis la puedo colgar en el foco ya se van realizando acciones en algunas comunidades autónomas con la tarjeta sanitaria preferente para facilitar un acceso digamos más individualizado y que responda más a necesidades específicas de las personas y bueno pues vosotros como profesionales vais desarrollando también muchos materiales para que la persona con discapacidad intelectual que en emergencia siga en el centro de su vida aun cuando tiene un mal estado de salud como puede ser la medicación personal por adelantado o una serie de cuadros de comunicación con el paciente etcétera resumiendo bueno pues el reto fundamental que yo creo que se nos plantea a la hora de seguir promoviendo un buen bienestar físico y un buen estado de salud durante la VG es como seguir manteniendo a la persona en el centro de su vida cuando quizá el estado de salud puede haberse deteriorado un poquito debido a ese propio proceso de enriquecimiento y también otro reto que a mí especialmente me preocupa es cómo comunicar a veces a la persona qué es el envejecimiento porque muchas veces nos encontramos con personas que no saben muy bien lo que les está pasando que quizá observan un deterioro de sus habilidades funcionales y eso les impide por ejemplo o les dificulta permanecer en su puesto de trabajo y pueden no entender muy bien por qué está pasando eso entonces para mí esas serían dos necesidades importantes con respecto a otras dimensiones de este modelo bienestar emocional pues yo he señalado tres retos o tres necesidades que veo como más emergentes pero seguro que vosotros observáis otras muchas una de ellas es las derivadas tasas que observamos en la población adulta de la población con discapacidad de cualquier envejecimiento de ansiedad y depresión ansiedad y depresión que muchas veces se deben a la escasez que pueden tener estas personas de herramientas digamos a la hora de hacer frente a transiciones que caracterizan el proceso de envejecimiento para las cuales no les hemos preparado ¿no? me explico un poquito mejor en el proceso de envejecimiento pues a veces tienen lugar pérdidas tienen lugar transiciones por ejemplo la pérdida del empleo un posible cambio de residencia la pérdida de un ser querido de un compañero de un familiar de una persona de la ley de apoyo y son situaciones que generan mucho estrés para todos ¿no? lo que pasa que es cierto que a nosotros de alguna manera se nos ha preparado para hacer frente a este tipo de transiciones y a veces a las personas con discapacidad de las cuales las dejamos al margen ¿no? y no las preparamos para hacer frente a este tipo de transiciones lo que implica bueno pues que después no sean capaces no no sean capaces esa no es la expresión ¿no? sino que no tengan las herramientas apropiadas para hacer frente con los apoyos que necesiten pues estas situaciones de cambio ¿no? otro de los retos que se nos presenta es cómo identificar procesos de deterioro cognitivo ¿no? en una población que ya presenta desde la edad del desarrollo limitaciones en el funcionamiento intelectual si es verdad que existen herramientas como puede ser el CANDEX para la identificación del diagnóstico de deterioro cognitivo en población con una discapacidad intelectual más leve más moderada pero a veces nos cuesta mucho identificar cuando realmente se está produciendo un proceso de deterioro cognitivo ¿no? se están desarrollando algunas herramientas de screening ¿no? que lo que nos están diciendo de alguna manera es que lo realmente importante aquí para identificar procesos de deterioro es tener una buena un buen registro del funcionamiento de la persona para intentar percibir pequeños cambios ¿no? en habilidades más del día a día no tanto a veces cognitivas que nos digan que puede estar teniendo lugar un proceso de deterioro esto igualmente si es un tema que nos interesa podemos colgar en el foco pues ahora mismo solo me viene a la cabeza además del CANDEX una pero bueno son registros que nos permiten a veces si los profesionales realizan una buena evaluación funcional de la persona de manera continua nos permiten pues identificar pequeños cambios que a veces nos pueden llevar a hacer un proceso posterior diagnóstico identificar que puede estar pasando a la persona ¿no? si realmente son de deterioro o lugar en su vida y luego también estar emocional otro de los aspectos que yo observo que genera pues necesidades en las organizaciones es como trabajar el duelo es verdad que el duelo no es solo característico de la etapa de la vejez ¿no? vamos a experimentar procesos de duelo a lo largo de toda la vida pero es cierto que durante esta etapa del ciclo vital pues es probable que experimentemos más pérdidas y pérdidas ya no solo de personas ¿no? sino de pues de roles por ejemplo que podamos desempeñar en la vida ¿no? como el rol de trabajador o el rol de pareja o lo que sea entonces es importante identificar buenas herramientas buenos protocolos buenas formas de apoyar a la persona ¿no? que nos permitan trabajar el duelo no solo de manera reactiva es decir no solo cuando ya se ha producido la pérdida y tenemos que pensar cómo comunicárselo a la persona ¿no? sino preparando a veces de alguna manera a la persona o explicándole el concepto de duelo el concepto de muerte es verdad que muchas veces dejamos alijadas ¿no? de este tipo de procesos a las personas con discapacidad intelectual porque igual pensamos que no lo van a comprender bien igual pensamos que bueno que queremos sobreprotegerlas de alguna manera y con respecto al duelo también y aquí ya si os interesa os puedo pasar un trabajo que hemos hecho hace poquito estamos viendo que es importante también apoyar a los profesionales ¿no? que experimentan pérdidas de personas a las que apoyan y muchas veces es el propio profesional el que apoya pero no recibe ningún apoyo que también está experimentando de alguna manera una pérdida importante una pérdida importante en su vida otros retos con los que nos encontramos y que pueden afectar al desarrollo personal y al bienestar material de la persona pues son cómo preparar a la persona para su jubilación ¿no? imagino que conoceréis el trabajo fantástico de organizaciones como la ANTEVI por ejemplo que están trabajando muy bien este tema pero sí que es verdad que nos encontramos ante la necesidad de preparar a la persona para la jubilación de tal manera que la jubilación no suponga digamos una interrupción brusca en la vida de la persona y genere mucho impacto digamos psicosocial porque al final el trabajo es en torno donde nosotros desempeñamos distintos roles nos sentimos útiles nos sentimos válidos generamos amistades generamos apoyos pues hay distintos programas pueden ser los de la ANTEVI pueden ser otros que se están desarrollando en el contexto anglosajón que nos permiten de alguna manera ir identificando ese deterioro en habilidades funcionales para ir adaptando el puesto de trabajo a las necesidades de la persona con discapacidad individual de tal manera que ella pueda permanecer en su empleo pues el máximo tiempo que desee o por lo menos hasta que pueda optar a la jubilación imagino que si no lo tenéis también lo podemos colgar en el foco porque la ANTEVI lo tiene todo publicado online bueno pues ha desarrollado una herramienta de identificación del deterioro a partir de la cual pues van estableciendo de alguna manera perfiles de necesidades que nos permiten adaptar el puesto a las necesidades de la persona en lugar de ser la persona quien tenga que adaptarse al puesto de trabajo y luego también otro de los retos que se nos pueden plantear y que preocupan de manera especial a las familias estoy segura de que lo habéis percibido en vuestras organizaciones es el ciclo habitacional ¿no? en en determinadas circunstancias cuando la la persona pues sigue conviviendo con con los familiares estáis en esa inquietud ¿no? de dónde va a vivir mi familiar cuando yo no esté si no hay otra persona que preste el apoyo bueno aquí está claro pues seguir trabajando como venís haciendo ¿no? a lo largo de la vida de la persona desde una perspectiva obviamente centrada en la persona ¿no? intentando que las alternativas habitacionales pues en caso de que envejecer en el propio hogar no sea posible se adecúen a las necesidades y a los deseos de la persona con discapacidad intelectual aquí plena inclusión pues bueno pues está desarrollando proyectos muy bonitos ¿no? no necesariamente centrados en envejecimiento como puede ser el proyecto Mi Casa pero donde sí hay personas de una determinada edad pues con las cuales se está trabajando para responder a ese deseo a ese sueño ¿no? de seguir residiendo pues en la comunidad cuando son ya mayores y ya para para ir acabando con respecto a las relaciones interpersonales la inclusión social dos necesidades que observamos que preocupan especialmente desde el ámbito organizacional es cómo seguir fomentando a veces la inclusión social y las relaciones interpersonales en aquellas personas cuyo círculo de apoyos básicamente es la familia y cómo intentar que la persona se implique los recursos digamos comunitarios en general como a veces hacemos con toda nuestra buena intención una oferta de ocio paralela que a veces no tiene en cuenta pues necesidades o gustos individuales y que puede llegar a terapéutico ¿no? en este sentido yo creo que que bueno pues las formas de trabajo durante la vejez tienen que seguir siendo aquellas que estamos promoviendo durante la edad adulta ¿no? el apoyo activo para buscar actividades significativas y otras es cierto que con respecto a la familia tenemos que ser conscientes de que a la vez que la persona envejece ¿no? la persona con discapacidad intelectual envejece pues la familia también envejece y van a surgir nuevas necesidades tanto en la familia como como en la persona con discapacidad intelectual y y puede que que debido a estas nuevas necesidades de ambos pues los hermanos vayan adquiriendo si es que los hay un papel cada vez mayor ¿no? y es bueno realizar una planificación que tengan en cuenta todos los componentes del núcleo familiar porque a veces los hermanos pueden querer proporcionar otro tipo de apoyo diferente al que han estado prestando los padres durante toda la vida ¿no? un apoyo igual más emocional que instrumental y estas cosas debemos planificarlas teniendo siempre en el centro la persona ¿no? porque a veces tendemos a planificar en momentos de crisis ¿no? cuando hay necesidades a planificar de manera reactiva y quizá esta planificación tenga consecuencias más negativas que positivas ¿no? en los momentos de crisis a veces no tomamos buenas decisiones y siguiendo un poco con la metodología ¿no? de la planificación personal por el no solo la familia quien va a estar prestando apoyo también durante esta etapa sino otros miembros de la familiar como pueden ser los hermanos y bueno todo esto en definitiva es para que podamos seguir manteniendo a la persona en el centro de todas sus decisiones independientemente de su esta etapa que es el envejecimiento de tal manera que ni la veje ni un mal estado de salud eclipse los deseos que pueda seguir teniendo la persona y básicamente es eso yo creo que ya he hablado yo mucho estos son algunos retos que bueno hablando con Silvia también con Matilde consideramos como importantes pero quizá ahora entre todos pues podamos matizar añadir algunos priorizar algunos de ellos ¿no? para ir generando para ir generando actividad actividad en el en el foco si os parece no sé si no sé si ahora podíamos abrir así un debate de punto o alguien tiene alguna duda de sí yo creo yo creo que sí que sería que sería lo suyo ¿no? bueno si hay si hay no sé preguntas sobre sobre algo que yo ya podía decir pues vamos estoy encantada de que se formule o como queráis bueno me animo yo a hacer una reflexión que que me que la considero importante y y bueno cuando estabas haciendo alusión en la dimensión del área de inclusión comunitaria de la persona mayor me gustaría así lanzar la pregunta no sé cómo desde las organizaciones que estamos conectadas hoy al foco están apoyando para tener vínculos e interacciones positivas de la persona mayor en su entorno porque de alguna manera la experiencia que nosotros estamos teniendo en Extremadura es que vale hacemos una apuesta importante en el horario del centro apoyar a la persona se hacen actividades como has dicho de ocio grupales alternativas que no forma parte de un ocio más cotidiano de la persona pero donde yo veo una carencia muy muy importante y una reducción significativa es en vínculos que sean bueno pues significativos y positivos para la persona y una red de apoyo un poquito abierta y más generosa que lo que es la familia y la entidad no sé si hay alguna experiencia así de alguien de alguna organización que la quisiera compartir o que pensáis sobre lo que acabo de decir ¿puedo comentar una cosita? sí claro es que no quiero seguir hablando más o sea si hay alguien que tenga algo que compartir yo encantada de callarme no quería decir que estoy totalmente de acuerdo contigo y además bueno pues vemos que la red social de las personas a las que apoyamos generalmente está integrada pues por familiares o por otras personas con discapacidad lo cual está muy bien y en muchas ocasiones pues por muchos profesionales ¿no? y por ejemplo en muchos programas en los que se está trabajando todo lo que es la transición a la jubilación se está trabajando de manera paralela cómo la persona puede desarrollar interpersonales ¿no? porque su red de apoyo social de alguna manera ha estado muy vinculada al trabajo ya sean otras personas con discapacidad compañeros de trabajo si estamos hablando de entornos ordinarios los profesionales entonces lo que se está haciendo es trabajar a medida que se trabaja la jubilación trabajar con la persona en el conocimiento de otros espacios de otros recursos orientados a la población mayor general ¿no? donde se puedan identificar pues experiencias de ocio significativo para la persona y a la vez se puedan identificar pues apoyos naturales que permitan después pues el desarrollo de nuevos círculos sociales yo creo que esa es una buena oportunidad para para identificar otras oportunidades otras con con los propios recursos de mayores porque a mí me ha pasado en alguna ocasión acompañando alguna alguna persona de apoyo que los recursos de mayores a veces son un poco estrictos y como yo no tengo más de cinco años no me dejan participar entonces bueno eso es algo que también tendríamos que hacer que hacer ver ¿no? y que trabajar soy Monche de San Camil soy de un centro ocupacional ¿me oís? vale os quería comentar claro estamos centrándonos mucho en la jubilación de las personas con discapacidad pero las personas que van a los centros ocupacionales no tienen jubilación es decir los centros especiales se jubilan las personas que vamos a los centros ocupacionales la población no tiene margen de edad de permanencia nosotros por ejemplo somos un centro que lo mismo tenemos personas de 18 años que la persona más mayor que tenemos tiene 73 años ¿vale? entonces claro nosotros es difícil lo que la preparación para la jubilación porque no hay una fecha exacta sino lo que vamos haciendo es en base a la progresión del envejecimiento de la persona que la vamos relacionando más con el exterior con actividades externas y vamos intentando adaptar las actividades que hace en el centro y sus posibles horarios claro todo esto no está regulado legalmente porque aquí te dicen que la persona tiene que venirte 8 horas diarias 5 días a la semana de 9 a 5 claro a una persona de 73 años digamos que según qué personas tienes que hacerle adaptaciones no le puedes decir 20 a las 9 de la mañana y está aquí hasta las 5 de la tarde porque para él supone un gran esfuerzo pero en cambio no quiere dejar de venir aquí porque es su vida y en el momento que se va de aquí no sabe qué hacer ya no puede entrar en según qué ámbitos estamos hablando de personas mayoritariamente entre leves moderadas los profundos ya ni nos lo planteamos el ponerlo en casal de Jengrán o vale en asociaciones de personas mayores que ya es lo que les gusta a ellos porque ya les gusta eh querer jugar al dómino a la petanca hacer sus actividades más pausados el ritmo no es el mismo pero todo eso actualmente no se tiene en cuenta y no sé si desde PEN Inclusión desde DINCA desde cualquiera de las asociaciones eso se está trabajando de alguna manera no sé si alguien tiene alguna experiencia o algo comentar al respecto hasta que alguien participe yo sí quisiera comentar una cosa a ver una actividad ocupacional todos los días de la semana de 9 a 5 por mucho que no queramos llamarlo trabajo es casi un trabajo para la persona no es un trabajo bueno no la verdad bueno en los centros ocupacionales lo que hacemos es un 50% de actividad ocupacional y un 50% de actividades de ajustamiento personal y social vale entonces desde actividades desde club por ejemplo en nuestro centro hacemos desde club de lectura dominos informática paseos polideportivo adaptados según las necesidades de cada persona por ejemplo ese grupo no va al polideportivo sino que va a hacer paseos por la ciudad vale o sea no es que estás haciendo un trabajo continuado sino que tienes tus horas de actividades sí sí pero la sensación tiene que ser no lo sé yo nunca he estado en un centro ocupacional obviamente pero que igual el problema de base está en la en cómo se están concibiendo por ejemplo en tu comunidad autónoma en Cataluña o en muchas comunidades autónomas la presencia de las personas en el centro ocupacional porque a veces eso nos limita las oportunidades de trabajar pues otras relaciones otras actividades que puedan ser más significativas para la persona y que quizá luego no generen este escenario que tú estás comentando porque al final el centro ocupacional es la vida de la persona y llega un momento que si no está ahí donde está esto se está generando de alguna manera sin tener en cuenta las necesidades de la persona desde que punto mi le vista claro por eso por eso comentaba si hay algún tipo de legislación en marcha porque durante mucho tiempo estos temas se han ido comentando se ha ido hablando de hacer nuevos módulos de por ejemplo acortar la estancia aquí y mezclar estancia en centro ocupacional para no dejarlo como si fuese una jubilación una preparación y hacer pues un 75 25 en un casal de llengral o un ir ampliando progresivamente lo que es la salida hacia el exterior para unir a la persona con cosas y actividades que se puedan realizar claro todo eso que yo sepa actualmente todo eso no se hace no hay ninguna cosa legal ¿vale? entonces te tienes que bueno pues ir ampliando las actividades que tú vas haciendo con la persona e ir adaptándoselas cada vez más pues tenemos un buen reto para el foco ¿no? yo creo que podría ser hola 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 soy Lola bueno somos María Yaisa y Lola somos de desde Madrid del grupo AMAS bueno ante todo daros las gracias me parece súper nos ha parecido súper interesante sobre todo nosotros que estamos como muy metidos que bueno vamos a dando yo creo que damos pasitos seguros y positivos con respecto a la población de crecimiento nos preocupan dos cosas básicamente por un lado el tema del primer reto que es la parte de formación a servicios médicos estamos encontrando limitaciones en cuanto a expertos en neurología expertos en psiquiatría etcétera en personas con discapacidad intelectual con lo cual a veces pues nos nos damos muchos topetazos y nos damos contra el muro como la imagen que tenía y entonces me parece muy interesante lo de la plataforma que no sé si lo hemos entendido bien la plataforma ágil y saber pues bueno como si tenéis un programa un protocolo para dar las formaciones a los distintos centros de salud pues eso es uno de los objetivos del plan de acción que tenemos el grupo de expertos en envejecimiento del grupo AMAS ¿vale? después por otro lado lo que más nos preocupa quizá ahora es el tema de las familias es verdad que nosotros individualizamos muchísimo activamos muchísimo la planificación central de la persona y creo que ese es nuestro mayor reto nosotros por comentaros las las consecuencias de una planificación por adelantado es absolutamente motivador para la persona motivador para la familia y sobre todo y también para los de chip de centro ocupacional nosotros no nos basamos en la estructura que a veces pues en la estructura como se organiza un centro ocupacional el centro ocupacional es un centro en donde hay personas y por tanto nosotros el horario las actividades la dinámica etcétera está personalizado solo y exclusivamente personalizado es verdad que hay un grueso de menos de 40 años que tienen sus rutinas pero a partir de los 40 años en función de esos PPA de esos CAMDEX de esas evaluaciones de esas líneas bases estamos modificando casi diariamente y continuamente pero lo que nos preocupa ahora es vale cómo cómo ayudamos y apoyamos a la a la familia pues hemos adaptado el horario pues unos llegan a las 9 otros llegan a las 10 otros llegan a las 11 en función si la familia puede apoyarle pero claro si la familia no puede apoyarle al final pues todo ese tipo de conductas que van apareciendo en el envejecimiento de bueno de mayor inactividad de una personas que que se bloquean mucho más ante mogollón bueno pues todo eso lo estamos adaptando pero no sé si ahora mismo nos vamos a juntar con todos los trabajadores sociales de Grupo A Más que somos 7000 bueno no sé si somos 7000 pero somos muy grandes para ver para ver si establecemos silencio si podemos apoyar a las familias porque creo que en este momento lo que más nos falta son recursos de apoyo a a las familias y nada pues nada agradeceros de mil amores vuestra vuestro interés y lo que yo no sé bueno supongo tendré que hablar con Mariby para conectarme para conectarnos todos a a estas plataformas y nada muchas gracias Patricia a vosotros no sé si queréis comentar algo con respecto a con respecto a las familias y desde otras organizaciones tenéis una situación una situación similar está un poco relacionado con lo que antes hablábamos no solo envejecen los hijos sino que envejecen ellos y muchas veces nos olvidamos de que como son en la mayor parte de las ocasiones los cuidados principales que ellos también tienen necesidades yo quiero ser optimista y pensar que en un futuro no muy lejano habrá una mejor gestión de las ayudas a la función a la autonomía personal en situaciones de dependencia aunque nos hayamos cada solo con esta última parte de dependencia y se promoverá mucho más la asistencia personal y de manera más adecuada porque yo creo que es una figura que en este sentido puede proporcionar un gran apoyo a esas familias que están envejeciendo y ya a veces no cuentan con otros apoyos en la red familiar y pueden tener dificultades para seguir proporcionando el mismo apoyo instrumental que no emocional instrumental a su familiar con discapacidad y sexual que envejecen y yo creo que bueno como vosotros habéis dicho muchas veces tenemos que superar las estructuras aunque a veces es un encaje de bolillos dentro de la organización pues como muy bien estáis haciendo ir adaptando horarios adaptando actividades pues a las necesidades de las personas para eso sin duda necesitamos necesitamos más apoyo estructural porque como tú muy bien has dicho AMAS es una organización muy grande que estáis apoyando a muchísimas personas y a veces no están todos los recursos necesarios para prestar ese apoyo más individual para que la persona con discapacidad intelectual pues envejece y envejece también su rueda de apoyo No sé si alguien quiere comentar algo más Sí, hola Soy Juan de Asperna de Albacete Hombre, Albacete que igual Ahí estamos No, a ver simplemente una reflexión yo creo que estamos todos un poco en la misma orientación de buscar el plan persona por adelantado enfoque de psicología positiva para recuperar experiencias vitales positivas atención a adaptaciones en proceso de transición yo creo que estamos todos ahí ¿no? Tampoco tenemos nada especial que aportar ¿no? Yo creo que estamos todos ahí en ese proceso de búsqueda y lo que sí que me atrevería un poco a apuntar teniendo en cuenta el foco ¿no? Es que probablemente tengamos que empezar a buscar no solamente cómo generar soluciones desde el sistema actual de servicios sino cómo generar soluciones superando el sistema actual de servicios ¿no? Claramente podemos adaptar un centro ocupacional ¿no? O podemos adaptar cualquier tipo de dispositivo de los que hemos tenido hasta ahora pero siempre nos encontramos con una limitación estructural ¿no? Y yo creo que el reto uno de los retos además que encaja mucho con lo que es Plenalab es cómo prestar apoyos no desde el sistema que tenemos de servicios sino de otra manera de entender los apoyos no tan vinculados a los servicios que tenemos ¿no? Yo sé que esto es un reto difícil pero precisamente Plenalab en lo que se sitúa es en el espacio de frontera para encontrar respuestas a soluciones perdón soluciones a preguntas que nos está costando tener respuesta ¿no? Y a mí así como apunte en cuanto a por dónde buscar yo creo que los procesos de planificación central en la familia ¿no? Implicar a la familia en estos procesos de envejecimiento teniendo en cuenta lo que tú Patricia has comentado ¿no? Es fundamental ¿no? Explorar un poco más esa esa posibilidad de prestar apoyos desde la propia familia ¿no? No desde el sistema actual de servicios Yo creo que hay un periodo de transición en el cual vamos a tener que seguir ¿no? Pues bueno manteniendo los servicios pero creo que el reto precisamente es superar el sistema que es clasificado por cajas ¿no? Es algo que acabamos encontrando un límite ¿no? Y creo que hay que empezar a pensar ¿no? A la vez que asomemos el reto de cómo adaptar estos servicios pensar sin estar constreñidos por lo que ahora mismo estamos teniendo como ¿no? Como el punto de patria adecuado estamos apoyando Creo que ese es un gran reto también para el foco ¿no? Bueno para el foco si me permitís yo creo que es un gran reto para todo el movimiento asociativo ¿no? Yo creo que estas formas en las que estamos llevando ya tiempo trabajando ¿no? De alguna manera en un futuro la consecuencia natural sería que esa estructura de servicios dejará de existir o por lo menos fuese mucho más flexible ¿no? si trabajamos desde una perspectiva centrada en la persona desde centrada en la persona y centrada en la familia desde edades muy muy tempranas la consecuencia más natural es que la persona pues quiera vivir donde su familia y donde sus iguales vivan ¿no? no en servicios específicos entonces quizá en un futuro muy lejano no se nos planten estas dudas en la etapa de la vejez porque venimos trabajando de una manera tan centrada en la persona ¿no? y tan centrada en la comunidad que la persona no tenga por qué decidir a qué servicio específico ir ¿no? pero sí es cierto que si no prestamos buenos apoyos como tú dices a la familia también en esta etapa es muy probable que personas que pueden estar residiendo en su hogar en el que han vivido toda la vida en su barrio en una casa normal pues tengan dificultades para permanecer en el mismo a medida que envejecen ¿no? por eso me parece fundamental en toda esa planificación incluir a la familia y se me ocurre pues a toda la red familiar de apoyo sin olvidarnos de hermanos yo por vamos comparto la reflexión Patricia tuya y de Juan yo también por responder a los compañeros del grupo AMAN creo que es verdad tenemos que dar un salto a las estructuras y nos tenemos que encaminar a un modelo más comunitario en el que desde las organizaciones establezcamos sinergia con la comunidad y realmente acompañemos proyectos de vida en los contextos de la persona yo creo que ahí es donde tenemos esa asignatura más pendiente ¿no? porque nos cuesta generar esa red el trabajar el generar y acompañar a la persona para generarle esa red de apoyo natural tanto para la persona mayor como en el entorno familiar y creo que aunque es verdad que no está legislado y que los servicios de promoción de la autonomía a nivel de ley dependencia o asistencia personal va muy lento podemos buscar alternativas y estrategias con una buena coordinación a nivel micro comunitario para realmente prestar apoyos a la persona en su propio contexto de vida y a las familias y es ahí donde creo que tenemos que poner por fin la mirada a las organizaciones y no estar tan centrado en cómo mejorar los apoyos en la cartera de servicios por caja como decía Juan sino tener esa mirada afuera ¿no? en la comunidad veo que Silvia está diciendo hola en el proyecto mi casa Silvia que creo que no tiene activado el micro entonces se puede plantear trabajar también con personas mayores si por ejemplo en la organización en Pro Bosco especialmente las personas tienen una edad ya avanzada entonces si no hay o sea en el proyecto mi casa las personas que están participando son de edades muy diversas tanto personas jóvenes como personas ya mayores ¿no? el objetivo es intentar responder a ese deseo de vivir en una casa normal en un barrio normal independientemente de la edad que tengan e intentando priorizar quizá aquellas personas que tienen más necesidades de apoyo dentro de las cuales pues muchas personas están en procesos de envejecimiento no sé si queréis comentar algo más hola ¿se me oye? sí hola Patricia soy Nuria de Astrona en la Roda hola de lo que decía Juan antes que hablaba de saltar a las estructuras y el tema de la comunidad cuando hacías una reflexión sobre las relaciones interpersonales y la inclusión hablabas del ocio de la comunidad de aumentar esa participación en recursos comunitarios que ya están que ya existen orientados a personas mayores entonces mi duda es si habéis tenido alguna experiencia porque a nivel de los requisitos a veces de entrar en este tipo de recursos comunitarios para personas mayores porque a veces nos encontramos con el tema de la edad tienen que ser mayores de 65 años 78 y claro nos damos cuenta de que quizá pues algunas personas en este proceso de envejecimiento que están en los servicios sí podrían beneficiarse de algunos programas que ya tienen en la comunidad pero que no pueden acceder por edad no sé si me estoy explicando quizá tenemos gente con 60 años 62, 58 que ya podría pues por necesidades de apoyo y eso participar en esos programas se podría beneficiar pero no pueden acceder por ese requisito de edad no sé si habéis trabajado con algo de esto o si lo habéis luchado o si supongo que bueno tendrá que ir a otros estados ¿no? de lucha y luego otra reflexión que quería dejar era cuando hablábamos del duelo que quizá siempre tendemos a hablar de duelo cuando fallece algún familiar algún ser querido pero es verdad que en un proceso de envejecimiento pues todos vamos pasando por pequeños duelos de pérdidas de funciones de pérdidas de relaciones de compañeros lo que comentaba los compañeros de los servicios ¿no? al final si un servicio pasamos a otro o otra estructura pues hay pequeños duelos que creo que hay que ir trabajando también no solo el tema de fallecimiento que a veces nos vamos ahí gracias os quería comentar que ahora en vuestros ordenadores os va a llegar una encuestita ¿vale? porque hemos ido detectando como diferentes temas y retos que se han ido planteando y es solamente que elijáis el que el que os parezca más importante os lo ponemos complicado porque solo tenéis que elegir uno ¿vale? pero dejamos que sigáis que sigáis hablando vale no sé si alguien está hablando mira no te oímos es Beatriz pero se oye en revolución rápida si quieres vente aquí parece que estás en sí te han incrementado la velocidad Beatriz contestando un poco a la compañera a la ruta yo solo quería comentar que a veces es importante que estemos como presentes en los ayuntamientos porque esto al final es una cosa como muy local por ejemplo yo conocía esta situación en Saramanca que os comentaba antes que las personas de apoyo pues no podían ir a determinadas actividades destinadas a mayores con 65 años o las personas con discapacidad intelectual si no tenían esa edad y lo planteé tuve la suerte de meterme así un poco a brotadillas en el plan de ciudad amigable para las personas mayores y lo planteé y ahora bueno tengo que hablar con las organizaciones de aquí a ver cómo se está implementando si realmente les están eliminando esas dificultades lo puedo consultar pero yo creo que esto es algo que no necesitamos hacer ningún tipo de error es algo que necesitamos trabajar a nivel local o sea pudiendo hablar con con los concejales yendo a nuestros ayuntamientos y diciendo mira una oferta digamos que tenga en cuenta las necesidades de personas que pueden no tener 65 años pero que ya están digamos pues iniciando esa etapa de envejecer ¿no? es mi mi opinión no sé si alguien tiene alguna experiencia en este en este sentido perdonar un momentito la encuesta que está puesta en pantalla solo se puede marcar uno ¿no? Sí, solo uno solo uno voy a leer lo que se está comentando por el chat ¿vale? porque creo que es interesante Beatriz nos estaba intentando decir antes que desde los servicios de ocio muchas organizaciones se lleva bueno que se lleva trabajando años con los centros de atención a tercera edad para incluir a personas con discapacidad y en Castilla y León nos comentan que allí se está generando mucho debate con respecto a este tema y Beatriz nos vuelve a indicar que o sea que con esta cuestión de la edad a los recursos la edad de acceso a los recursos comunitarios para personas mayores que que se puede trabajar a ver no, espera que que hay diferentes resultados y que en País Vasco por ejemplo hay personas que participan pero que el tema de la edad es un es un problema también dice que que cree que se puede trabajar con entidades de la tercera edad para ampliar el número de proyectos y el tema de la edad o sea que además de lo que decías tú Patricia de la de los ayuntamientos pues el colaborar con las otras organizaciones de tercera edad también es interesante Sí, sí no, totalmente Yo añado que aquí he avisado No, no, no sigue, sigue A nosotros nos ha pasado en Extremadura que hemos vamos se han hecho acuerdos de colaboración con algunos centros de mayores los centros digamos de mayores así diurnos en algunos casos bueno mayoritariamente depende de la Junta de Extremadura y en otros de las corporaciones locales cuando yo he hablado con la dirección de los centros era más un desconocimiento de ese proceso más precoz de envejecimiento de en cuanto a años de la persona con discapacidad y el que nadie les haya planteado esa necesidad que una limitación rígida o sea yo el contacto que hemos hecho a nivel de administración regional si han estado permeables a revisar las condiciones de acceso y si no lo han hecho antes porque tampoco como movimiento asociativo hemos sabido hacerles llegar esa necesidad y de adaptar los programas de envejecimiento activo de revisar la edad de intentar un poco los procesos el que de estos jugadores de mayores también se les pueda prestar apoyo a las personas con discapacidad yo diría que es más una labor de incidencia social y política que nada que se hace abre genera oportunidades y que creo que bueno que se puede hacer a nivel micro pero que también es a nivel autonómico y enlazando esta reflexión también con el comentario que ha hecho otra compañera no recuerdo si era de Cataluña creo que es verdad que ahí tenemos que como movimiento asociativo a nivel nacional darle un empujón a nivel legislativo tener revisar el posicionamiento porque es verdad que pocas comunidades autónomas o casi ninguna tienen nada regulado en cuanto a modelos ya de apoyo central a la persona comunitario no hay nada regulado y creo que ahí tenemos que hacer un poco todo a una un esfuerzo por definir por lo menos lo básico y hacer un proceso más de incidencia en la administración vale aprovechando lo que estáis comentando voy a compartir los resultados de la encuesta vale y si veis lo que más o sea que era complicado decidirse porque solo podía votar uno pero justo lo que más está saliendo es el tema de la legislación y los servicios más flexibles y también la familia bueno también el tema de preparación para cambios la jubilación son temas interesantes pero un poco porque veáis lo que lo que ha salido vale vale vamos a pasaros otra a ver si puedo otra encuesta para enterar y como Silvia yo no sé cómo se hace la votación aquí en la pantalla da igual tenía que salir algo sí estoy probando porque tampoco estoy intentando probar a ver si sale esta ahora vale sí vale no sé si hay algún otro comentario final no queríamos extendernos mucho porque habíamos dicho que era de 10 a 11 y entendemos que aunque el tema es súper interesante pero que todos tendréis vuestros compromisos y queríamos ser un poco respetuosos con el tiempo pero bueno si tenéis algún comentario final o algo que os apetezca compartir vale pues o sea si no tenéis nada más que bueno aparte de todo lo que todo lo que ha salido lo que vamos a hacer es que esta reunión está siendo grabada que os lo hemos dicho al principio y la grabación la pondremos en la zona de plena lab para que la podáis la podáis visualizar y que la tengáis ahí como material y también lo que vamos a hacer es que vamos a incluir como estos retos que han sido elegidos dentro de del foco de envejecimiento vale para que se pueda continuar con el debate y si es un tema que resulta particularmente interesante como yo creo que se está evidenciando aquí pues que a lo mejor pudiera llegar a surgir incluso un nodo con los temas propuestos vale que como os ha explicado Pedro al principio el nodo ya se pondría como a trabajar en diferentes herramientas para intentar dar respuesta a esa a esa pregunta que no sabemos cómo resolver vale no estupendo bueno pues pues nada os queremos agradecer un montón bueno vamos a finalizar la votación ya hemos visto que que os habéis enterado sobre todo a través de de correo electrónico de esta de esta convocatoria y y bueno nada que os queremos agradecer un montón el que os hayáis conectado a Patricia por supuesto que que hayas compartiendo estos retos y y nada pues eso animaros a a participar en este tipo de espacios que creemos que pueden ser interesantes para todos muchas gracias 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 a todos hasta luego hasta luego hasta luego chau